En nuestra Biblia en el Nuevo Testamento aparecen varias historias que hablan de unos personajes que tienen el mismo nombre Este nombre del cual estoy hablando es el nombre de Herode y si usted no investiga bien y estudia bien la Biblia Pensará que donde quiera que habla de Herode está hablando de un mismo rey pero en verdad está hablando de reyes diferentes Lo que pasa es que se le llamaba Herode y se le ponía un apodo para diferenciarlo de lo demás Herode Por lo menos estaba Herode Tetralca, estaba Herode el Grande, estaba Herode Agripa y estaba Herode Todos los Herodes registra el Nuevo Testamento que aparecen ahí pero no era un solo Herode, eran Herodes diferentes Lo que pasa es que venían de una familia llamada los Herodianos que quiere decir descendiente de héroes De todos estos Herodes el rey más malo que registra la Biblia fue Herode el Grande Este Herode el Grande fue tan malo que según la historia y las profundidades fue capaz de matar varias de sus mujeres Y no solo mató varias de sus mujeres sino que también mató varios de sus hijos Usted se pregunta como un hombre puede ser capaz de matar a sus hijos y también matar a sus esposas Pues sabe que este Herode aunque era un rey según la historia tenía diferentes enfermedades Y a causa de las enfermedades su reinado no lo dejaba ser feliz Y su ira quería pagarla con la demás persona, alguien está aquí Este Herode construyó grandes ciudades, construyó una ciudad llamada Cesárea con honor a César Augusto Y allí en Cesárea habían personas importantes, allí vivía un hombre llamado Cornelio Que era un hombre de mucha importancia, este Cornelio tuvo un encuentro con el Dios del Cielo Y dice la Biblia que se entregó a él y toda su casa Cuando Herode se da cuenta de que gente de gran importancia se están yendo detrás de lo que predicaban los discípulos Se llenó de ira y sabe que hizo este Herode mandó a buscar a Jacobo Y cuando le trajeron a Jacobo la Biblia dice que cogió una espada y lo mató, lo descapitó Cuando él vio que el pueblo le aplaudió el homicidio que había cometido También mandó a buscar a Pedro para matarlo también Y dice la Biblia que ese día no mató a Pedro porque se estaba celebrando una fiesta Y en tiempo de fiesta no se acotumbraba a derramar sangre Por eso encarceló a Pedro esperando que la fiesta pase para matar a Pedro como también mató a Jacobo Cuando los hermanos se habían cuenta que Pedro estaba encarcelado y que tenía sentencia de muerte La Biblia dice que la iglesia oraba sin cesar Dice que amanecían orando para que Dios librara a Pedro de la sentencia con la cual Herode lo había sentenciado Pero me llama algo a la atención de esta historia Y es que mientras los hermanos están despiertos pasando mala noche orando por Pedro Pedro en la cárcel estaba rendido de sueño Yo no entiendo como un hombre sabiendo que le mataron un compañero Y que él está setenciado para ser muerto también Como puede estar durmiendo en una cárcel Me imagino que se le acercó uno de los soldados Y le digo copadre que es lo que le pasa a usted Usted sabe que le matan a Jacobo su compañero Y que lo encarcelaron a usted para matarlo también Como es que usted está durmiendo Fuese yo y estuviera velando Fuese yo y estuviera despierto Explíqueme como es que usted está durmiendo Y le dice Pedro sencillo A Jacobo lo mataron Porque no tenía una palabra Pero yo tengo una palabra de parte del Dios Al que yo le sirvo Él me dijo que mi nombre Pedro Significa roca Y que sobre esta roca Iba edificar la iglesia Y que la puerta del infierno No puede prevalecer sobre ella Yo tengo una palabra Y yo no muero el día que el diablo diga Sino el día que Dios lo determine Dile al que está a tu lado Tengo una palabra Dile tengo una palabra La Biblia dice Que a medianoche Se apareció el ángel de Jehová Y dice que Pedro estaba durmiendo Y el ángel de Jehová Lo golpeó en el hombro Y le digo Pedro Levántate Porque el hombre y la mujer de Dios Que tiene una palabra No puede estar tirado Tiene que estar levantado Lo segundo Que el ángel le dijo Cíñete el calzado Que represente el evangelio Parece que Pedro Se quitó el calzado Que represente el evangelio Yo te vine a decir No importa las amenazas Que el diablo te haya hecho No suerte el evangelio Le digo cíñete el calzado Agarre el evangelio Luego que se ciñó el calzado Le dijo Ahora envuélvete en tu manto Y sígueme Porque ahora es que falta ministerio Ahora es que falta gloria Alguien puede alabar a Dios aquí Aleluya Aleluya Presta atención Cuando salen de la cárcel La Biblia enseña Que de repente El ángel lo dejó Le digo Pedro Sigue tu camino Pedro llegó Donde estaban orando por él Y comenzó a tocar la puerta Una joven se dio cuenta Que era Pedro Y dice que quería Darle una sorpresa A los hermanos Que oraban Y cerró Contra sí la puerta Y digo No oren más Pedro está aquí Dijeron ¿Quién? Pedro está aquí Muchacha Te está volviendo loca Está escuchando voces extrañas O está viendo el ángel Que lo guarda ¿Cómo tú vas a decir Que Pedro está aquí? Ella dijo No me estoy volviendo loca Pedro está aquí Y cuando abrió la puerta Los hermanos Se quedaron sorprendidos Por lo que Dios Había hecho con Pedro Hay gente Que se van a sorprender Por lo que Dios Va a hacer contigo Hay gente Que dirán Yo no sé Cómo salió De esa enfermedad No fui que salí Fue que Dios me sacó Yo no sé Cómo salió De esa deuda No fue que yo salí Fue Dios que me sacó Porque Él me dio Una palabra Y Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Y lo que Dios promete Eso se tiene que cumplir Será que puedo bajar Un ratito Y el que está a tu lado Lo que Dios te ha dicho Se va a cumplir Diga Se va a cumplir La Biblia dice Que no estaban creyendo Que era cierto Que Pedro estaba ahí Porque lo que Dios Había hecho No era chiquito Lo que Dios había hecho Era bien grande Le vine a decirle a alguien Hay gente Que se van a sorprender Contigo No, no Dale con el codo Alguien dile Hay gente Que se van a sorprender Contigo Gente que piensan Que tú nunca más Vas a poder salir De este país Va a llegar un día Que tú lo vas a llamar Y no vas a ser De aquí adentro Va a ser de allá afuera Alguien tiene que Querer la palabra Aquí por favor A su nombre Aleluya Entonces Pedro no muere Porque tiene de parte de Dios Una palabra Cuando tú tienes una palabra De parte de Dios Y la palabra todavía No se ha cumplido La muerte llega Y tú no la recibes Lo voy a repetir Cuando tú tienes una palabra De parte de Dios Y todavía la palabra No se ha cumplido La muerte viene Y tú no la recibes Predicador Explíqueme eso Simeón Siendo un muchacho joven El Espíritu de Dios Le dijo He aquí que tú No va a ver muerte Hasta que no vea La consolación de Israel La consolación de Israel No era un profeta La consolación de Israel Era Jesús Pasaron los años Y pasaron los años Y Simeón Estaba envejeciendo Quizás se llenó Vezcana Quizás tenía Muchas arrugas Quizás andaba Con un batoncito Dobladito Y la muerte Venía a buscarlo Y le decía Simeón Vámonos Y Simeón Le decía No muerte Y le decía La muerte Simeón Ya tú estás anciano Ya tú estás viejito Vámonos conmigo Y Simeón Le decía Te dije Que no muerte Y le dice La muerte Simeón Porque no te quiere Ir conmigo Y le dice Simeón Muerte Porque yo Tengo una palabra Que todavía No se ha cumplido Predicador Tienes que dame Revelación Ok La Biblia dice Que cuando nace Jesús María y José Entraron al templo Con el niño Y el Espíritu De Dios Agarró a Simeón Y lo llevó Al templo Y cuando Simeón Vio a José Y a María Con el niño Cargado Se le acercó Y dice Que José Lo puso En la mano De Simeón Y cuando Simeón Lo recibió En la mano Entonces oró A Dios Y le digo Ahora despide Jehová A tu siervo En paz Porque han visto Mis ojos Lo que tú Le has prometido Hasta que tus ojos No vean Lo que Dios Te prometió No hay cementerio Que vea tu cuerpo No hay diablo Que vea tu muerte Lo que Dios Te dijo Dios lo vas a hacer Si Satanás Te mata Y hay una palabra Que se ha cumplido Dios te va A desenterrar Dios te va A resucitar Pero la palabra De Dios Se hará realidad Que fue lo que dijo Ahora Si me quieres Lleva Llévame Porque han visto Mis ojos Lo que tú Le has prometido Lo que quiere Dejar dicho Es que antes De ahora La muerte vino Y Simeón No quiso Irse con ella Pero como ya Se cumplió Lo que tú Me prometiste Estoy dispuesto A irme en paz A quien yo Le estoy hablando Acá Todo lo que Dios Te ha dicho Se cumplirá Lo repito Todo lo que Dios Te ha dicho Se cumplirá O pregúntele A Pedro Pastor Gómez A Pedro A Pablo La Biblia dice Que estando Pablo En la casa De el evangelista Felipes Vino un profeta Llamado Agabos Y cogió el cinto De Pablo Y se amarró La mano Y se amarró Los pies Y dijo Así atarán Al dueño De este cinto En Jerusalén Cuando el profeta Habló Los hermanos Le rogaron A Pablo Que no subiera A Jerusalén Pero Pablo Le dijo Que hacéis Llorando Si tengo Que dar Mi vida Por causa Del nombre De Jesucristo Estoy dispuesto A darla La Biblia Dice que no Se quedó Sino que Se fue a Jerusalén Allá en Jerusalén Agarraron a Pablo Y dice la Biblia Que lo encarcelaron Pero estando En Jerusalén Le digo Dios Pablo No temas Ten paz Y estate tranquilo Que así como Ha testificado De mí En Jerusalén Es necesario Que testifique De mí También es Roma La Biblia Dice que Embarcaron a Pablo En un barco Para llevarlo A Roma Cuando estaban En medio De las aguas Se levantó Un huracán De tal manera Que quería Hundir la nave Dice que Los presos Estaban orando Y ayunando Y no eran cristianos El único cristiano Era Pablo Y hasta los presos Estaban ayunando Y orando Después de varios días Se levanta Pablo Y le dice Hermano Rompan el ayuno Tienen muchos días Que no comen Ni beben Hoy coman Y beban Y le dicen Los presos Pablo Pero ahora es Que el viento Está violento Ahora es Que el huracán Está azotando No podemos Romper el ayuno No podemos Dejar de seguir orando Le dice Pablo No dejen de ayunar Le dije que coman Y beban Porque el ángel De Jehová De quien yo soy Y a quien yo sirvo Se me apareció anoche Y me dijo Que ninguno De los que está Conmigo Perecerá Y si Dios lo dijo Yo lo creo Y si yo lo creo Dios lo vas a hacer Rompieron el ayuno Comieron y bebieron Dice que llegaron A una isla Llamada la isla De Malta Cuando llegan A esta isla Los naturales Al ver que el frío Lo estaba consumiendo Le prepararon Un fuego Cuando le preparan El fuego Parece que el fuego Se estaba apagando Y dice que Pablo Salió al monte Y buscó rama seca Y le echó al fuego Para que el fuego No terminara De apagarse No dejes que el fuego Del espíritu Se te apague Porque si el fuego Se apaga Te muere Lo voy a repetir No dejes que el fuego Del espíritu Se apague Porque si el fuego Se apaga Te muere A ti han venido Muchos naturales Por aquí pasó Juan Carlos Garrian Por aquí pasó Randy Island Por aquí pasó Josefón Por aquí está pasando Johnny Herrera Nosotros somos Los naturales Que te prendimos El fuego Para que te caliente Nosotros Prendimos el fuego Pero a ti Te toca Echarle leña Echarle leña De ayuno Echarle leña De oración Echarle leña De silicio Para que el fuego No se te apague Porque hay gente Que hay que prenderle El fuego Y hay que también Echarle la leña Al fuego El fuego Te lo prendo yo La leña Se la echas tú No, 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 no Lo voy a repetir El fuego Te lo prendo yo La leña Se la echas tú Yo te doy el fuego Que es la palabra Y entonces tú le echas La leña Que es el ayuno El silicio La oración La Biblia Para que tu fuego Se mantenga En sentido Escuche bien Pablo Le echa leña Al fuego Cuando le echa La leña al fuego Dice que una víbora Huyendo Del calor ¿Sabe de dónde salió La víbora? Salió Del lugar De donde estaba El fuego Mientras el fuego Estaba bajito La víbora Se estaba calentando Junto con ellos Y ellos No lo sabían Pero cuando Pablo Le echó leña Al fuego La víbora No aguantó El fuego Y salió Corriendo A veces Hay víbora Dentro de la iglesia Que están ahí Acurracada Con uno Calentándose Con uno Pero cuando Le activamos El fuego De que huyen Tienen que huir De que se van Se tienen que ir Hay víbora Que solamente La mata El fuego Le dijeron A Juan Eres tú el Cristo No Yo no soy el Cristo Yo lo bautizo A ustedes en agua Pero como ustedes Son generación De víbora El que viene Detrás de mí Lo va a bautizar En fuego Porque la víbora En el agua Sobrevive Pero en el fuego Se muere En el fuego Se muere El adulterio En el fuego Se muere La fornicación En el fuego Se muere El pecado En el fuego Hay purificación Por lo menos Diga gloria Diga gloria Diga gloria Dice Dice que la víbora Salió Huyendo Y a quien Se le pegó A quien Pero no se ha puesto Usted a pensar Si habían Uno 120 presos Todos Eran impíos El único Creyente Era Pablo Porque la víbora En vez de atacar Al impío Ataca Al cristiano No era Que Pablo Era el más Guapo O el más Hermoso De todo Lo que pasa Es que la víbora No es ciega Ella tiene ojo Y ella vio Que quien le echó Leña al fuego Fue Pablo Y a la gente Que busca a Dios Es a la gente Que el diablo Ataca A la gente De ministerio Es a la gente Que el diablo Lo persigue Porque Satanás No enferma A un pastor Que tenga 10 o 20 miembros Y quiere matar Los pastores Que tienen Iglesia grande ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas son La gente Que el ataca Pero que lo sepa El diablo Que lo sepan Los demonios Puede atacar Por arriba Puede atacar Por abajo Pero si Dios está conmigo Caerán a mi lado Miles Y diez mil A mi diestra Por un camino Vendrán contra mí Y por siete caminos Huirán de delante De mí Porque más grande Es el Dios Que está conmigo Que el diablo Que está en contra mía Eso es Toca el cuerno ahí Toca el sofá Tócalo 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 Que lo escuche El diablo Que lo escuchen Los demonios Aleluya Aleluya Gracias Diga conmigo La víbora Se le pegó A Pablo En la mano ¿Por qué en la mano? La mano Representa Servicio Y como el diablo Quiere paralizarte Para que no silba Se te va a pegar En la mano Se le pega En la mano Cuando los naturales Vieron que la víbora Se le pegó A Pablo En la mano En vez de Pegársela Levantaron Juicio Contra él Este hombre Este hombre Verdaderamente Es un homicida Quien escapando De la mar La justicia No lo deja Que viva Se le salvó Al mal Que el diablo Lo quería matar Y ahora Aquí esta víbora Lo quiere También matar Porque si el diablo No te mata De una manera Tratará De matarte De otra Pero el dios Que te libró La primera vez Te librará La segunda vez También No, no, no El dios Que te sanó De un dolor De cabeza Él te va a sanar Del cáncer El dios Que pagó La deuda De mil dólares Él te pagará La de diez mil dólares Dios trabaja hoy Y trabaja mañana Y lo que hace mañana Es más grande Que lo que hace hoy Porque la gloria Potrera Será mayor Que la primera Gracias Entonces Cuando la víbora Se le pega Levantan juicio Contra él No fueron los naturales A despegarle la víbora Pero tampoco Pablo esperó Que se la vengan A despegar Porque la víbora No lo estaba Picando a ellos La víbora Lo estaba Picando a él Cuando la víbora Se te pegue No espere Que otro Te la despegue Despegatela A tú mismo Cuando el diablo Te esté atacando El matrimonio No esté pidiendo Oración Ora tú mismo Por tu matrimonio Porque el dios Que me va a escuchar A mí Es el dios Que te escucha A ti también ¿Alguien está aquí En esta hora? ¿Alguien está aquí En esta hora? No me diga Ore por mí Dime Ayude mi oral Porque más pueden Dos que uno solo Pero hay gente Que te piden oración Pero ellos no oran Por ellos mismos Alaba Te mandan a orar Y tú te acuestas A las tres de la mañana Orando por eso Mientras que ellos Ni siquiera Doblan las rodillas Nadie dijo Gloria a Dios Ahora Entonces La Biblia dice Que Pablo Sacudió la víbora En el fuego Te estoy diciendo Que allá había agua Cerca Pero Pablo dijo Si la echo en el agua Se queda viva Pero si la echo En el fuego Se muere La echo en el fuego Pero los naturales Dijeron La víbora murió Pero el veneno Está en su cuerpo Hagan una tumba Hagan un hoyo Y comienzan a hacer el hoyo Y comienzan a preparar la tumba Y están picando Sacando tierra Hoyando Están sudados Y Pablo dejándolo quieto De repente Cuando el hoyo está profundo Se le acerca a Pablo Y le dice ¿Y para qué están preparando Esa tumba? Y le dicen ellos Para tu sepultura Pero para la sepultura mía Y le dicen ellos Si Pues tú no sabes Qué clase de víbora Fue que te picó Nosotros no sabemos Ni siquiera Cómo es que todavía Tú estás vivo Porque esas víboras Pican Y a los 45 segundos El que fue picado Por ella Se muere Entonces le dice Pablo Yo le tengo a usted De mala noticia Ustedes Me están preparando Tumba Pero no van a ver Mi sepultura Ellos le preguntan Pablo ¿Y por qué dice eso? Porque ese veneno Aunque la víbora Está quemada El veneno Está en tu cuerpo Tú tienes El antidopi De ese veneno Y le dice Pablo Si Yo lo tengo Y se pusieron contentos Dijeron Bueno Pues aquí en esta isla Vamos a vivir En confianza Porque si este tipo Tiene el antidopi Del veneno Cada vez que una víbora Pique a alguien Le vamos a meter Ese antidopi Pablo ¿Y dónde está el antidopi? Lo queremos ver Y le dice Pablo No, no lo van a poder ver Porque el antidopi Que yo tengo No es materia Es espíritu Pero Pablo Explica No es el misterio ¿Cómo que es espíritu? Que no es materia Y le dice Pablo No, no es materia El antidopi Que yo tengo Es espíritu Pero como espíritu Sí El espíritu de Dios A mí me habló Estando yo en Jerusalén Y me dijo Que como yo Testifique en Jerusalén Es necesario Que testifique en Roma Yo no sé Donde queda Roma Yo estoy en Malta Y hasta que yo no llegue A donde Dios dijo Que yo voy a llegar A mí no hay diablo Que me pueda matar Alguien puede alabar La gloria De Dios aquí La Biblia dice Que Pablo No murió en Malta Pablo murió en Roma Porque lo que Dios Le había dicho Dios Lo tenía Que cumplir Yo no sé Que Dios Te ha dicho Pero si Dios dijo Que te va a sanar Te va a sanar Si Dios Que te va a bendecir Te va a bendecir Si Dios Que te va a usar Te va a usar Pero lo que Dios Te dijo Dios lo vas a hacer Dile a alguien Dios lo vas a hacer Pero lo que me llama La atención es Que cuando la víbora Pica Pablo Hermana Si es otra gente Se demalla Del suto se muere Pero Pablo Con toda su calma Cogió la víbora Y la tiró en el fuego Como que nada Había pasado La gente veía En Pablo Como una seguridad De que nada malo Le iba a suceder Pero sabe Pero sabe por qué Pablo Tenía esa confianza Porque él sabía Que tenía Una palabra Que no Se había cumplido Y hasta que esa palabra No se cumpliera Le podían meter Veneno De serpiente Veneno De cobra Veneno Yo no sé De qué diablo El diablo Te puede meter Veneno Que quiera meterte Pero te lo voy A repetir Si él logra Matarte Y te entierra Y la palabra No se ha cumplido Dios te va A desenterrar Dios te va A resucitar Pero la palabra Que Dios te dio Dios la va a hacer La realidad Alguien puede Alabar la gloria De Dios Diga conmigo Todo Se cumplirá Alguien cree Que todo Se cumplirá Con este testimonio Voy a cerrar Con este Porque le va Habla al Dios A mucha gente Cuando yo Recientemente Me casé Con mi esposa Viajé Donde su papá Visitar Y en ese mismo Día Tenía yo Una campaña Con un pastor Llamado José Miguel Manzueta Pero quien Me había conectado Con ese pastor Era un pastor Llamado Miguel Martínez Que vive En Navarrete Y el pastor José Miguel Manzueta Vive En Sánchez De Samaná Aproximadamente Tres horas O tres horas Y media De distancia Yo recuerdo Que estando En el baño De la casa Del papá De mi esposa Bañándome Me dio Un mareo Cuando el mareo Me dio Me agarré Del tubo De la cortina Y me quedé Así Duré como 45 segundos Agarrado Y entonces Cuando me sentí Mejor Me solté Voy donde mi esposa Y le digo Amor Tú sabes Que yo tengo Una campaña Que comienza En la semana Que entra Y yo quiero Meterme Con Dios Antes de irme A la campaña Me voy A ir Donde el pastor Miguel Martínez Que que me va A llevar Para donde el pastor Miguel Manzueta A tomar unos ayuno Y hablar con Dios Pero en realidad Yo hice eso Porque no quería Que la familia De mi esposa Me hubieran Enfermo Para que ellos No digan Pues esta mujer Se casó Fue con un hombre Enfermo Entonces Usé esa sabiduría Cuando llego A Navarrete Donde el pastor Miguel Martínez Había un apocentro Alto O hay un apocentro Alto Subí al apocentro Alto Y me metí En ayuno Y oración Para que el mareo Se me quitara Ayunaba Oraba Ayunaba Oraba Y el mareo No se quitaba La pastora Me dijo Johnny Déjame hacerte Unos test A ver si tú Tienes algo En el estómago Que está paralizado Y te tiene así Me hizo Unos cuantos test Me lo tomé Y seguía igual De repente Me dice Johnny Vamos a hacer algo Vamos a darte Un tomo Para que todos Los que tienen En el estómago Lo bote Ya usted sabe Me hizo el tomo Y la barriga Se quedó vacía Se quedó sin nada Pero el mareo No se me quitaba Llegó el día De la campaña Y el pastor Miguel Martínez Me dice Johnny En esa condición Tú no puedes ir A predicar Esa campaña Vamos a llamar Al ministro Eliezer Brito Para que el vaya Y predique Esa campaña Y tú Y yo Vamos para el hospital Llamó Eliezer Brito Lo mandó A la campaña Y él y yo Fuimos al hospital De Navarrete Cuando llegamos Al hospital Me chequearon Los ojos Me chequearon Los oídos Me chequearon La garganta Y yo veo Que el doctor Le está escribiendo Cuando termina De escribir Me dice el pastor Levántate Vamos aquí Te mandaron Hacer análisis De la sangre Y te mandaron Hacer tomografía Antes de irme Hacer la tomografía Primero dejamos En el laboratorio La sangre Cuando me están Haciendo la tomografía Usted sabe que Los resultados Van saliendo Al mismo tiempo Cuando la doctora Sacó los resultados Se quedó mirándome Y me dijo Tú eres cristiano Yo le dije Si Me dijo Yo también soy cristiano Yo me congrego En la iglesia Del pastor Yacel Riva Una iglesia Que la más grande Que hay allá En Santiago En República Dominicana Me dice Quiero decirte algo Tienes que cuidarte Tú tienes una infección En el páncreas Que es una infección Bien peligrosa Cuídate No te descuide Porque puede llevarte A la muerte Le dije Muchas gracias doctora Tomé los resultados Y el pastor Y yo nos montamos En el carro Y fuimos a buscar Los análisis De la sangre Cuando él Toma los análisis De la sangre Que salió Del laboratorio Yo le veo Los ojos aguados Como que quiere llorar Pero el hombre Está mudo No me dice nada Cuando llegamos Donde el doctor Que el doctor Vio los resultados Inmediatamente Le hicieron seña A una enfermera Y la enfermera Y la enfermera vino Y me puso Un caquete Me puso un suero Y de repente El pastor me dice Con todo y suero Levántate Le digo Pastor pero Para donde vamos Dice él Vamos para el hospital Central de Santiago Te están Refiriendo Para ese hospital Le digo Pastor Pero que es lo que está pasando Explíqueme Y no quiere decirme nada Al final me dice Johnny Ustedes los cristianos Creen Que son de hierro Ustedes creen Que son de palo Ustedes creen Que son de yeso Se sienten mal Y no van al médico Y cuando van Es porque ya es tarde Me dijeron Que la sangre Es tuya En el laboratorio Me dijeron Que no saben Cómo tú estás vivo Porque tu sangre Está convertida En pus Cuando el pastor Me dice eso Me dice Hay que orar Para que tú No tengas un cáncer Eso dijo el pastor Cuando yo escuché Que el pastor Lo dijo El diablo Me lo repitió Me dijo Te pegué cáncer Yo tenía En ese tiempo Uno 26 o 27 años Más o menos Estaba joven Y yo no quería morir Me puse un poco Nervioso Pero de repente Dejé los nervios En el carro Y mi espíritu Lo subí Para el cielo Cuando subo Mi espíritu Al cielo En cuestión De segundo Volví a bajar A la tierra Cuando vago Para abajo Le digo al pastor Donde están Los resultados Me dice Mi esposa Que iba atrás En el carro En el asiento Con el suero levantado Para que no jale sangre Me dijo Mi esposa Lo tiene Le dije Pastora Pásenme los resultados Y cuando me lo estaba pasando Se lo arranqué De la mano Con violencia Y le dije Escuche bien Pastor Diga usted Diga el diablo O diga el doctor Que yo tengo cáncer Yo digo Que yo no tengo nada El pastor Me miró Y cuando me miró Me dijo ¿De vez cuando Tú eres médico? Le dije Yo no soy médico Me dijo ¿Y por qué Tú sabes Que no tiene nada? Y le dije Porque cuando Yo me convertí Fue en el salón De una hermana mía Y en un asiento En el salón Yo hice un pacto Con Dios Y le dije Señor Me entrego a ti Y el día Que yo inventé Apartarme de ti Ese mismo día Quítame la vida Y mientras yo estaba Haciendo el pacto Con Dios Yo me vi En una visión Donde yo me vi En una edad De unos 85 años Con la cabeza Llena de cana Y con una biblia Bien grande En la mano Le dije Pastor ¿Cómo está mi cabeza? ¿Tienes cana? Me dijo No ¿De qué color Es la biblia Que tengo? Es roja No es negra Le dije Pues entonces El diablo Se equivocó De cuerpo Busque a otro Para que lo mate Alaba la gloria De Dios Si puede Cuando llegamos A Santiago De los Caballeros Allí el doctor Que me atendió Fue un doctor Alto Blanco Parecía americano Tenía un moñito Aquí una colita Cuando el doctor Vio los resultados De repente Dijo Hay que repetírselo Urgentemente Me lo mandó a repetir En vez de una tomografía Me mandó a hacer dos Cuando de repente Le trajeron los resultados El doctor Lo tiene en la mano Y entonces El doctor Mira al pastor El pastor Me mira a mí Y yo miro al doctor Estamos bajo aire Acondicionado Y el doctor Que blanco Se está poniendo Un poco rosado De repente Le pregunta El pastor Doctor Nosotros somos cristianos Estamos preparados Para cualquier noticia Usted sabe Que fue Que le dijo Si tiene cáncer Dígalo Nosotros somos cristianos Y estamos preparados Para cualquier noticia Y le dice el doctor Bueno pastor Yo no quería hablar Porque yo entiendo Que yo hablando En vez de hacerle bien A mi profesión Le hago un daño Y le dice el pastor Doctor ¿Por qué usted dice eso? Y le dice el doctor Bueno pastor Yo pensaba Que allá en Navarrete Donde ustedes viven Al hospital Donde ustedes fueron Yo pensaba Que allí había un hospital Pero me acabo De dar cuenta Que allí no hay un hospital Allí lo que hay Es un manicomio De locos Porque los resultados Que ustedes traen De allá Dicen que él Se está muriendo Pero lo que le hicimos Aquí Dicen que él No tiene Dicen que él No tiene nada Alguien puede Alabar la gloria De Dios Si Dios te dio Una palabra No te le atemorice Al diablo Que hasta que Esa palabra No se cumpla Tú no vas Para el cementerio Tú no te vas A morir La palabra Se cumplirá En ti Tenía como 26 o 27 Ya tengo 40 Tengo 13 años Predicando Y estoy vivito Y estoy coleando Ay, 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 ay Y todavía sigo creyendo Que aunque venga Otro ataque Que aunque venga Otra prueba Yo no miro la prueba Yo miro la edad Que tengo Y miro la Biblia Con la que ando Alguien está aquí Estoy creyendo Que al 85 años Carmen Después que pasen El 85 O que llegue El 85 Prepárate Que en cualquier momento Me voy Pero hasta que No llegue Esa edad Carmen Yo sé que Tú eres seria Pero si ves Un galán Por ahí Y el diablo Te dice Ay, si se te muere El tuyo Te doy ese Dile diablo Tremendo problema Es que ese Tiene una palabra Y hasta que No se cumpla Ese negro No se muere Alaba Ese negro No se muere ¿Alguien puede Alabar la gloria De Dios? Ese negro No se muere Yo creo Que lo que Dios Me dijo Dios Lo vas a hacer ¿Alguien lo cree eso? ¿Alguien lo cree eso? Lo que Dios Te dijo Lo vas a hacer Yo no podía Estar en este País A mí Una vez Al lado De mi casa Se escucharon Unos gritos De un hombre Que estaba Gritando ¡Way! 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 Nadie se levantó Eran como las 3 De la mañana Pero si Todo el mundo Escuchaba los gritos Eran en el campo Al otro día Sale la noticia De que hay una persona En el destacamento Golpeada Que lo atracaron Y le quitaron Una moto Todo el mundo Fue al destacamento A ver Quien era la persona Pues yo también Fui al destacamento El individuo En el destacamento Había dicho Que 3 personas Lo atracaron Y le quitan su moto Y lo golpearon Cuando yo llego Al destacamento El individuo Le dice Al sargento Que está ahí De puesto Que de los 3 Que lo atracaron Yo fui uno El sargento Me puso Los grillos En la mano La esposa Me amarró Pero que sargento Más tonto Porque usted Que atraque a alguien Y usted sabe Que ese alguien Este en el destacamento Usted va a ir A meterse preso Usted ni loco Pasa por ahí O sea Que es una brutalidad Del sargento Pero me agarran Cuando me llevan A la fortaleza A la policía Al cuartel general De repente Llegan dos jóvenes Más Que no voy a mencionar Su nombre Por ética Ministerial Cuando yo lo veo Yo sé que ellos Son del medio Son dos tigres Digo Y usted de aquí Dicen ellos No sabemos Y usted de aquí No saben por qué Están aquí No, no sabemos Ok De repente Nos mandan a buscar A los tres juntos Digo yo Este asunto Está raro Porque nos están Mandando a buscar A los tres juntos Cuando llegamos Donde el coronel Dice el coronel Entrame a ese Me pregúntame Entonces tú fuiste De los que le quitaron El motor A la persona Por allá Por Gino Digo Yo No, yo no sé de eso ¿Cómo que tú No sabes de eso? Dime la verdad Resolvamos el problema Digo yo no sé de eso Entonces le preguntan A los otros dos Y también ellos dicen Que no saben de eso Nos mandaron otra vez Para la celda Cuando nos mandan Para la celda De repente Un sargento Que era primo hermano De los dos jóvenes No mío Sino de los otros dos Tiene una finca Donde siembra frijoles Y él está Mojando Regando sus frijoles Y entonces consulta Con uno de sus trabajadores Y le dice Pelusa Ahí está fulano Y fulano preso Lo están acusando De un robo De un motor Le dice pelusa De un motor Sí Entonces dice pelusa Pero anoche Fulano y fulano Fueron a mi casa En la madrugada Y me dijeron Que le guardara Esa moto Que se le había acabado La gasolina Que ellos venían A buscarla Por la mañana Y la moto Está en mi casa Y dice el sargento Pues esa fue la moto Que le quitan al hombre Fue el sargento Y buscó la moto La llevó a la policía Y entonces el dueño Dijo que sí Que será su moto Entonces Nos fueron a buscar A los tres juntos Y nos llevaron Donde el fiscal Cuando nos llevan Donde el fiscal De repente el fiscal Le pregunta A la persona Donde guardan la moto Cuando ellos dos Llevaron la moto A tu casa Él estaba Y él dijo No yo no lo vi Le preguntaron A ellos dos Cuando ustedes Le quitan la moto Al hombre Él andaba con ustedes Y ellos dijeron No Entonces si dice La persona Que guardó la moto Y dicen ellos dos Que yo no andaba Si el dueño De la moto Dice que eran tres Ellos dos Tenían que buscar El otro compañero Porque yo no era ¿Sabe qué hizo el fiscal? Esa es la justicia Dominicana Lamento Que soy dominicano Allá nací Le quitó la esposa Los grilletes A los dos ladrones Y los despachó Para su casa Y a mí Me dejó Con los grilletes Puet ¿Y sabe qué hizo? Me mandó a la fortaleza A filmar un libro Como que yo estuve preso Y pagué una fianza Una multa Y salí Y ahí Me fichan Las huellas Me la cogieron Y la pusieron En el expediente Cuando yo iba A buscar la visa Siempre me la quemaban Más de cuatro veces Me la quemaron Pero entonces Hubo una persona Que me dijo ¿Tú sabes por qué Te están quemando La visa? Porque a ti te sale Un expediente Policial En el sistema Consulado De repente Yo hice la Diligencia En la policía Y volví al consulado A buscar visa Cuando vuelvo A buscar visa Supuestamente Todos los consul Viejos Lo habían sacado Todos Y los que estaban Eran jóvenes De 25 30 años 35 De ahí para abajo Y le estaban Dando visa A todo el mundo Entonces Cuando yo voy A buscar visa Estoy frente A una joven Como de 20 años Y yo digo Wow Me van a dar La visa Esa jovencita Me va a dar La visa Se me pega Un oficial Y me dice Señor Se vació Un espacio De ese lado Por favor Ocupe Aquel puesto Cuando me paran En el otro puesto ¿Sabe quién Estaba ahí? El mismo Que me había dicho Que a mí Me salía Un expediente Policial Cuando él Me dice Deme el pasaporte Y su formulario Yo se lo paso Y cuando él Vio mi nombre Y escribió En el sistema De una vez Se dio cuenta Quién era yo Y me dijo Señor Johnny Resolvió Usted su problema Res policía Digo Sí señor